El sábado 31 de agosto se viene una nueva propuesta a esta pantalla de 13 Max. Hablemos de Derechos, un programa en el que participan estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la UNE. No te olvides, el sábado 31 de agosto a las 11 y 30, Hablemos de Derechos por 13 Max.